La verdad que es una gran noticia que a todos los almerienses nos tiene que alegrar y por la que yo quiero tener palabras de agradecimiento expreso a Marta Bosquet, a la presidenta del Parlamento, almeriense como todos nosotros, que ha tomado una iniciativa que creo que es valiente, que es innovadora, pero que a la vez es muy positiva, tanto para la proyección de la Cámara Legislativa, la principal Cámara Legislativa de nuestra tierra, donde descansa la soberanía de los andaluces, y también para la propia ciudad y esa proyección que debe tener en unos momentos complicados en los que el turismo nacional y regional va a ser tan importante de cara al sostenimiento de la economía y los puestos de trabajo en los meses que están por venir. Así que encantado de acoger esta primera celebración histórica de la Mesa del Parlamento fuera de Sevilla, en la Casa del Cine, uno de los principales espacios museísticos con los que cuenta nuestra ciudad, que además cuenta una historia muy bonita, la época dorada de los rodajes cinematográficos, hace poco hemos hablado tanto de ello con el fallecimiento de Ennio Morricone, bueno, pues toda esa historia se cuenta en este chalé histórico de nuestra ciudad y creo que no han podido elegir mejor sitio, nosotros estamos encantados de que así sea, le damos la bienvenida, se lo agradecemos mucho y esperemos que iniciativas como esta se sigan repitiendo. Desde luego ya sabe que la institución que preside tiene en el ayuntamiento y en la ciudad un aliado para todo este tipo de iniciativas tan positivas para todos. Me permitía darle las gracias a Ramón, al alcalde de Almería, también a todo el ayuntamiento, porque la verdad es que desde el momento en que lo llamé y le pedí que me cediera los espacios, pues la verdad es que todas han sido facilidades, ¿no? Y entonces es una prueba de que cuando hay conexión entre las instituciones, pues las cosas funcionan y yo creo que eso es lo importante, el que haya relación y buen entendimiento entre las diversas administraciones, porque así es como afortunadamente se pueden sacar cosas adelante, más allá de las distintas ideologías políticas. Y entonces agradecerle de verdad a todos y a todos los trabajadores de aquí también, de este Museo del Cine, la predisposición y la colaboración que han tenido con el Parlamento de Andalucía para poder llevar a cabo esta actividad, que creo que es bueno porque es una forma también de impulsar a Almería, ¿no? Y el hecho de que la mesa del Parlamento de Andalucía hoy esté aquí, pues quiera que no ir precisamente en este espacio, donde yo creo que también quizás sea también desconocido, incluso a veces también para los almerienses, pues también sirve para darle un mayor empuje, no solamente a este espacio cultural, sino a la promoción de Almería como tierra de cine.